Mujer En esta tierra Oléito obrero Oléito obrero Si tú me quieres Sabes lo que quiero El carabal El carabal La bruja se cantará Bruja Y a mucha honra Ya, ya, ya ¿Me estás llorando en serio? ¿Pero en serio? Sí, obvio Obvio, estoy hablando en serio Ya ¿Te querés casar o no te querés casar? Nada más este es un sacrificio Que yo estoy haciendo Por el bien de la empresa A ver, yo no lo haría por la empresa No, ¿y por qué entonces? A ver, me vas a decir que Que es verdad Cuento que estás enamorada de mí Y todo Porque, perdóname Pero si me venís con esa No te creo ¿Y por qué no podría estar Enamorada de ti, a ver? Ay Mira, ¿podemos hablar en serio? ¿Sí? Ya ¿Querías hablar en serio? Sí Hablemos en serio entonces Ya, po Mira, yo me casaría contigo ¿Sabes por qué? Una, porque estoy Viuda hace mucho rato Y no tengo compromiso con nadie Porque estoy sola Porque tampoco pretendo quedarme Para vestir santo el resto de mi vida Además, ¿por qué se me dio la gana? ¿Estás ahora libre en alto rato, ya? Bueno, también ¿Sí? ¿Para qué te voy a decir que no? Si, sí Ya, que tanto Ya, y Por todas esas razones ¿Te parece poco? ¿Sabes qué? Te propongo ¿Qué? Que me devolváis la casa de un Humberto ¿Ya? Y nos casamos ¡Claro! Sólo me este, a ver Y este otro también ¿Te crees que soy de la chacra? ¿Estáis más locos? Primero nos casamos Y después te volví a la casa de un Humberto Antes Ni cantando Mir, lo que quería Su señoría Va a andar Nero, nero, nero ¿No? No La hora de visita terminó, Mercedes Ándate Ándate a tu casa No Disculpe, señora Rebeca Pero Yo no puedo dejar a don Humberto así Te recuerdo Que cuidar a Humberto Ya no forma parte de tus obligaciones Se equivoca, señora Rebeca Durante 30 años He sido yo la que he estado a su lado Siempre que he tenido algún problema de salud Quien lo ha cuidado he sido yo Siempre he estado yo Yo Pero ahora estoy yo Yo soy su mujer Su esposa La única que tiene derecho a estar aquí ¿Te quedó claro? Sí, señora Ya, ¿por qué? Pongamos la fecha, ¿por qué? Pongamos la fecha aquí ¿A quién, a la fiesta de tu abuelita? ¿A nuestro matrimonio? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo pongamos la fecha? ¿Estás aquí loca como todo así tan rápido? Ay, ¿por qué tan rápido? ¿Qué te preocupa tanto? A ver Que a lo mejor la gente piense Que nos estamos casando purados Estás chistosita No sé, tú te hubieras casado antes Pero yo no Es mi primera vez ¿Me entendí? Entonces No sé, me gustaría Tomarme algo de tiempo Que sea Para Porolear un poco ¿Porolear? Obvio ¿Y porolear para aquí? ¿Porolear para aquí? Porque no sé Para irme acostumbrando a la idea Para Para enamorarme un poco Porque la gente no se enamora así De la noche a la mañana No, sí También tenés razón Ah, ya, viste Ya, bueno, ya Ya Tómate tu tiempo entonces Gracias Ya, y mientras tú te vayas enamorando de poquitito Yo Hago todo lo que tengo que hacer Ya, pues ¿Ya? Listo nomás Listo ¿En eso quedamos? ¿De más? Ya ¿Y? Vale, no te perdás Estamos al toque No, lógico Vale De más, vos cachai Chao Al que te hablo en laucha Oye ¿Por qué te vas a ir así? ¿No te voy a despedir? Chao Y lo más importante Lo mejor Vos cachai ¿Qué te habría querido hacer con eso este jetón? Cásate conmigo Yo me caso contigo Oye Es la mejor decisión que pudiste tomar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no te voy a despedirme No, no te voy a despedirme No, no te voy a despedirme Entonces fue cuando se deshizo de mí cuando rompió la relación yo me dije Jason anda a trabajar con tu tata nomás vuelve al rumbo y volvimos toma toma está buena está muy fuerte rico las mujeres son todas iguales Jason todas me decís que no te dio ninguna explicación nada así no nada pero así ni la más mínima explicación ahora yo cacho yo cacho que es lo que se trae entre manos porque así me abandonó tan délugilmente no tengo un pelo de tonto salud yo te curo yo te curo oye oye Jason ¿por qué no me abrís la puerta que estáis soltos? ay ¿con quién estáis? no con nada pues es que tengo uno de repuesto estoy súper deprimido de verdad estoy como estoy como mal Betty para la gaga ¿por qué te andás escondiendo de mí? no estoy presentable señora Betty nada que ver no me vengáis con chivas peluas aquí ¿tú? tú me prometiste que no me ibas a dejar sola dime ¿por qué? ¿por qué me dejaste sola? ¿por qué? tú me prometiste Leopoldo y yo confío en ti ¿qué pasó? bueno bueno que que yo no pero Leopoldo escúchame mira tú sabés cómo yo soy tú me conocías hace mucho tiempo tú sabés que yo soy un poco loca un poco arrebatada para mis cosas pero yo te necesito conmigo por Leopoldo porque tú de alguna forma tú me centrás y tú tú eres como mi cable a tierra ¿cachai? sí pero pero es que es que ¿qué? ¿qué? dime ¿qué? ¿qué cresta tengo que hacer porque volváis conmigo? a ver bueno es que yo yo nunca pensé que le importara tanto pues señora Beatriz pero por supuesto que me importáis por Leopoldo me importa mucho ¿sabés por qué? tú eres mucho más que mi mayor tomo porque tú eres mi amigo por Leopoldo tú eres el único amigo que yo tengo en mi vida porque esa casa yo se lo dije en todos los tonos esa gente esa casa no es nuestra casa se da lo mismo Leopoldo ¿qué te preocupas de la casa? yo lo voy a solucionar se da lo mismo si yo no pretendo quedarme con esa casa yo la voy a devolver pero primero déjame hacer lo que tengo que hacer ¿ya? ¿y usted de verdad piensa casarse con Dante? sí sí eso es lo que tengo que hacer puedo preguntarle ¿por qué? porque lo quiero porque me enamoré de él está bien ¿verdad? sí está bien yo voy a volver con usted ¿ya? le pido un poquito un poquito ay sí sí voy a volver con usted señora Beatriz es lo que le prometí yo no la voy a dejar sola pero voy a volver con usted solo hasta el día en que se case con Dante ese día yo me voy yo no sé qué son señor buenos días qué le voy a hacer un whisky d'olio no 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 ¿Qué ha andado, padre? Anda, anda como percibado. Quiero que te quede bien y me perseguido. No podí llegar tranquilo y saludar, sentarte ahí y decirle hola como está. Tenís que andar asustando. Perdón, pues ya. Me comí un pichucho a mí, por favor. Yo quiero otro. Oye, ¿y? ¿Qué pasó? Tengo que decirte algo. Algo, pero me tenís que prometer que no te vayas a reír de mí. No, no, si no, no, no. No lo voy a reír, no. Jason. ¿Dónde? Me estoy volviendo loco. Ay, se me loco con las pupilas de Ilana. Señora Marta, ya está todo listo. Ay, qué bueno. Ahora necesito hacerle algunas consultas, ¿sí? ¿Pero qué consulta me va a hacer, mamita? Si yo le contesté todo el cuestionario tipo la vez pasada, ¿qué voy a hacer ahora? No se preocupe. Simplemente para chequear que no haya cambiado algún dato. No, monita, si el test ya lo dice. No ha cambiado nada, ni un dato, está todo lo mismo. Lo único nomás que, bueno, bajé de peso. Eso sería la variante. Me falta algún teléfono suyo en caso de emergencia. ¿Tiene alguno? Sí, pero no se lo pienso, da. Disculpe, pero no es una persona, mamita. Esta cuestión es para callar, ¿me entiendes? Qué lindos los hojitos que tiene. Manita chica, mi familia no tiene que enterarse de esta cuestión, ¿ya? Y en especial el Goyo, mi marido no tiene que saber nada. Por lo tanto, le pido descripción silent ya. No se preocupe. Gracias. El doctor dice que hoy puedes volver a la casa. Ah, Humberto. Yo sé que con el tiempo tú vas a entender lo que hice. Voy a ir a buscarme un café. Hola. ¿Cómo andamos? Oye, mi sueldo no te deja, pero ni a sol ni a sombra. Subir en la cantidad de ratos, calientes ratos que estuve esperando allá afuera para poder entrar. Para que no me pincharan los globos, porque... ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Te voy a ir a traer esto, Humberto? Para alegrarte un poco la vida. ¿Qué te parece? Incluso más te lo puedes llevar a la casa si te lo ves tan infranco. Tú sabes muy bien que esa no es mi casa. Ya. Te pongas ahí así, ¿ya? Quédate tranquilito porque de verdad que yo no quiero que te pase nada malo. En serio. Yo no sé cómo puedes decir eso después de todo lo que hiciste. ¿Qué es lo que he hecho? Oye, Humberto, escúchame bien. Yo lo único que he hecho por ti han sido cosas buenas. ¿En serio? Pero tenés cada ocurrencia también. Mira que venir se te ocurrió casarte con esta señora. ¿A dónde se te fue el gusto? Mi vida, mejor déjame tranquilo, ¿ya? Déjame en paz. Ya. Bueno, te voy a dejar en paz. Te voy a dejar los globos también. Pero quiero que sepas, Humberto, que todo lo que he hecho ha sido por mejor. Y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Te voy a acordar de mí. Me alegro que estés bien. Cuídate. Estoy viendo... cosas que no están... como... imágenes. No. ¿Sabes cómo no querís que me rías? ¿Pero en serio? Estoy viendo... personas que no existen. Sí, señor. Me estoy enfermando. No. No le está nada poniendo mucho. ¿Tú me acompañarías a ver a un Humberto? No, no, no. No. Vaya solito. Usted no puede ir solo. No, no. No, no, no. No, no, no. Acá, acompáñame. ¿Sabes que pasa un periodo también? Estoy como... como complicado hablar. la agradecida me... me... me batió. No. Sí. Perdón, disculpe, tiene hora. No se preocupe, tía. Los niños ya están por salir. ¿Me dijo tía a mí? O sea, ¿me quiere explicar de dónde sacó usted que yo me dedico al transporte escolar? ¿Qué cosa más desubicada? No entiendo. Yo pensé que usted se dedicaba... ¿Sabes qué? No piense nada, por favor. No piense. Lo encuentro atroz nomás. Transporte escolar. Bueno. Siete minutos atrasada. Que no se vuelva a repetir, por favor. A ver, disculpe, tía. ¿Pero va a ser todos los días así? Mamá, es que yo encuentro atroz lo que no está haciendo. Todos los días no molestan en clase, ¿cierto? Todo el día, mamá. Yo lo siento mucho, niñas, pero van a tener que... Apechugar nomás, como se dice, por mi hijita. Los méritos que tienen que hacer ustedes son muchos. Muchos, porque realmente la embarrada que se mandaron es grande. Nosotros no la vamos a perdonar por ahora. Y por ahora tampoco hay ningún tipo de conversación. Así que, por favor, se van al vehículo. Ya. Vamos, que están esperando. Transporte escolar. Valor. Michelle. ¿Cómo estaba, Númerto? Oh, me ha querido decir una sola palabra en todo el día. Eso que tiene admiradora hay que mirar. Mir. Es Mike Tyson. solo. Bueno, los dejo solos a ver si contigo se pone más comunicativo. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Discutieron? No, no, no te preocupes, nada. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te pasa? Yo te conozco, echa afuera. ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí, a ti. Te conozco. Bueno, estoy preocupado nomás por usted. ¿Qué más? Quiero que se recupere, que se mejore. Eso, que agarre fuerzas, que sea el mismo Rottweiler de antes. Yo estoy seguro que en la casa de la señora Rebeca usted va a estar mucho mejor, don Humberto. Bueno, con respecto a ese detallito de la casa, en el fondo, no se preocupe. Déjelo todo en mis manos. Mire, yo voy a resolver todo. Yo voy a recuperar su casa, don Humberto. Ya, se lo prometo. ¡Ábreme la puerta! Oye, ¿se puede saber por qué está cerrada la oficina de mi suegra? Disculpe, señora Beatriz, pero fueron órdenes estrictas de don Dante. De... ¿De don Dante? Sí. ¡Hilda! ¡Hilda! ¿Dónde crees que se me dio la isla ahora? ¿Qué pasa, señora Beatriz? ¿Qué pasa? Ábreme esa oficina, inmediatamente. Ah, no, no puedo. Imposible. Oye, si no te estoy preguntando, te estoy diciendo que me la abrá ahí, simplemente. Te estoy dando una orden porque yo soy dueña de esta empresa. ¿Me entendiste? Pero resulta que don Dante, que ahora también es dueño de la otra mitad de esta empresa, me dejó órdenes que yo no abriera esa puerta a menos que él llegara y me diera nuevas órdenes. Así que yo no puedo desobedecer. ¡Miche! ¡Sep! La tonta obediente te dicen a vos. ¡Sep! ¡Miche! ¿Y vos qué miráis? ¿Cómo lo encontraste? Bien, bien, sí. Yo creo que se va a recuperar. Espero que sí. Señora Rebeca, usted por casualidad no ha visto a su hijo, ¿no? ¿Cómo? Uy, pero supongo que es una broma de mal gusto, mi hijo. Está muerto. No, no, sí. Yo sé que el feambre ya no está, pero en el fondo usted no lo ha visto, ¿no? No. Ah. No, no. Una pregunta que... No me haga caso. No, nos vemos. Yo... No. Es que esté muy bien, ¿eh? Seguro que no lo ha visto. Gracias. Gracias. Ay, ¿qué pasa, vieja? A mí me está molestando. Ay, qué pesado, vieja. Hola. Buenas tardes. ¿La tigre honesta o la Josefina? ¿Bijamín? ¿No querías abrir la puerta y encontrarte con tu príncipe azul? Aquí estoy. Toma, son... son para ti. Ay, me encantan las flores. Pero es que... Pero es que no... no puedo, pa' vos. Que no sé qué hacer, po' vieja. No sé qué hacer con estas flores. ¿A qué te importan las flores, María? Por favor. Yo te voy a decir lo que... lo que puedes hacer. Dame... Dame... Dame un beso. No, 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 esta cuestión no está bien. Pero... Pero, ¿por qué no? No, 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 vejo, porque ya, esto ya no es, ¿cachai? O sea... O sea... O sea, era y fue un rato, pero ya no es y no va a ser nunca, en serio. Y no, porque tú... tú no eres el hombre que yo estoy esperando. Así que... Un bato de flores. Permiso. Don Dante, don Dante, don Dante. ¿Le pasa algo? ¿A mí? Sí, ¿por qué? No, no, me duró un poco la cabeza nomás. Yo creo que necesito usar un anteojo o algo así. Oiga, escúchame una goza. Avisó Loreto que su auto ya lo revolcaron hasta la empresa. Ay, qué fantástico. ¿Sí? Buenísimo. Sí. ¿Le pasa algo? ¿A mí? Sí. No, 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 no me pasa nada. En serio, muchas gracias, señor Laila. Muchas gracias. En serio, gracias. ¿Por qué me tenés que asustar? Todo el mundo me está asustando hoy día. Nada, tranquilo, 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 ya. Venga, vamos. Seguro pasa, sí, sí, sí. Ya. A ver, entonces... Oye, Dante, ¿cómo te sientes bien? Te noto medio, medio pálido, ¿no? ¿A quién? A ti, hombre, está medio raro. ¿A el tiritón? No, no. ¿No? ¿Seguro? A ver, ¿cómo van esas cuentas? Excelente, pues. Las platas del nuevo negocio van espectaculares. Bueno, y las platas de la empresa, ¿para qué te digo? Muy positivo el verano. Dante. ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa, hombre? Tranquilo. ¡Déjame tranquilo! Bueno, si tú quieres lo podemos dejar para otro día. Yo no tengo... ¿Puedo venir una tarde a...? Lo dejamos para otro día, entonces, ¿ah? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No, es que... Es que estoy muy interesado en lo de las cuentas de la empresa. O sea, es obvio. Ya. Sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos y evaluar lo que... ¿Seguro? Lo que piden que nos ha ido y todo. Sí. Mira, mira, es más, te voy a dejar que te sientes en mi señal. ¿Ah? No. Sí, dale, espera. Siéntate ahí. ¿Estás seguro? Siéntate, siéntate. Siéntate acá. Sí, sí. Dale. Dale, dale. Ya. ¿Está bien? Espectacular. Sí. No sientes nada raro, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? ¿Seguro? Sí, ¿está todo bien? Ah. Ya, pues. Ya. Oye, entonces... Bueno, haciendo un balance del último mes, acerca de las inversiones y las ganancias, las proyecciones de la empresa están absolutamente positivas. Yo creo que donde tenemos que poner ojo es en las platas que están entrando por concepto de inscripciones de las nuevas profesionales. ¿Me entiendes? Yo creo que esas platas son platas que tenemos que poner en movimiento, ¿me entiendes? O sea, no sé, invertir o inventar nuevos negocios. ¿Me sigues, o no? Dante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estoy hablando de que tenemos que invertir? Sí, no, no. Tranquilo. Esto es mi rutina de ejercicio. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estás haciendo acá? Perdóname, pero... Mira, traté, traté, pero no pude. Quiero saber de ti. Quiero saber cómo estás. ¿Qué está pasando contigo? Ya, para eso viniste. Pero, Esther, estuvimos mucho tiempo juntos. No me pidas que te olvide así como así, por favor. No, ándate. Ándate, no quiero volver a ver. Ándate, por favor. No, no, pero yo quiero hablar contigo. Enrique, ándate, ándate. No, ándate, ándate. A ver, ándate. ¿Sabes qué más? No, 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 tranquilo. Te voy a convertirte en mote con huesillo. No, no, no. Señora Beatriz. ¿Qué pasa? Usted tiene que ayudarme. Es que esa mujer es mala, ¿me entiende? Ella no los quiere porque... Porque ella no puede querer a nadie. Porque... Usted ve cómo está don Humberto al lado de ella. Ya, amiguita, ya. Pero quédate tranquilita. Puta, que está enamorada. Oye, Meche. No, señora, sí. A mí lo único que me importa es la salud de don Humberto. Es que al lado de esa bruja, ella... Ella le hace daño. Él nunca va a estar bien. Ya, ya. Tranquilízala. Sí, sí, sí. Yo entiendo a Mercedes porque en este tiempo he podido conocerla un poco más. Y la verdad que... Ella ha trabajado tanto tiempo para don Humberto. Sí, además es una buena persona esta cara. Mira, Meche, escúchame. Quédate tranquila. Porque, ¿sabés qué más? Mira, Humberto está mucho mejor de lo que todo el mundo se imagina. Y yo te aseguro que no va a durar mucho rato más al lado de señora. En serio. Además, ¿qué? La esperanza. Dicen que es lo último que se pierde. ¿Ya? Ya. Cércate esa madre, más niña. O sea que... Yo no creo que pueda hacer lo que usted me está pidiendo, señora. Bueno, entonces, si no eres capaz, devuélveme lo que te pasé. No, no, pero sí, claro que puedo, pues sí. Si usted acostumbra a estas cuestiones, pues... Ah, ja, ja. Bien, eso es lo que quería oír yo, ¿ah? Y yo creo que no está de más que yo te recuerde que este es un secreto entre tú y yo. ¡Uy, qué talado! ¡Ay, no, mi amor! ¿Y la muñequera, Mariana? ¡Ah, es que me la tengo que sacar por la institución! ¡Ah, sí! ¡Por la institución! Oye, ya, Byron, ¿qué? ¿Qué es esa cuestión tan urgente que me tenías que decir? ¿Sabes qué, Mariana? Que no doy más. Ah, estoy terriblemente achacado, Mariana, ¿caché? Es que me quiero puro morirme, así nadie me entiende, pues, Mariana. ¿Pero qué pasó, mi amorcito? ¿Qué pasó? ¿Caché? Es que nadie me quiere apoyar con la cuestión del casorio. Toda mi familia me dio vuelta a la espalda. ¿Caché? Es que hasta el Picapiedra, así mi cónsul, me dijo... Yo creo que estáis rayando la papa, ¿caché? Onda, nadie me quiere apoyar, pues, Mariana. ¿Qué se hace? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que si te lo dicen tanto por algo, yo creo que nos estamos como... Como embalando mucho, ¿me entendís? Como que deberíamos esperar un tiempo. ¿Sabes, Mariana? ¿Esperar qué? Si yo te quiero más que la cresta, pues, Mariana. Y tú igual me querías a mí, ¿o no? ¿Ya qué vamos a esperar, así como dijo la Nicole, esperando nada? No, pues, Mariana. Si como dijo el papa, el amor es más fuerte. Sí, pues, si yo sé que el amor es más fuerte, pero... ¿Qué vamos a hacer? Pero si todo el mundo te lo dice, por algo será, digo yo. Además, además que yo no me quiero echar nada a tu familia encima. A mí no me importa lo que diga mi familia. Yo no estoy ni ahí con lo que diga mi familia, lo que le diga a nadie. ¿Caché? Yo vengo súper claro lo que quiero hacer. ¿Por qué no nos mandamos a cambiar los dos? Por ahí, así, a conocer el mundo. ¿Usted se escaparía conmigo, mi puca? ¿Eh? ¿Vamos un momento? ¿Y quién está pasando aquí? ¿Qué es que se acaba de entrar? ¿En dónde se está pasando? ¿No? ¿Qué le dieron este evento? ¿Qué le dieron que se está pasando? ¡Momentito! Adelante, don Jack. Ay, Dulcinea, Dulcinea. Pasaba a verla para ver si necesitaba algo, si necesitaba alguna cosita. Ay, usted ha sido un ángel conmigo, don Jack. No me atrevo a molestarlo más. Yo la verdad es que necesito muchas cosas para volver a sonreír, don Jack. Yo extraño mi vida pasada. Extraño mi departamento. Porque allá había tranquilidad, había paz, había alegría. No sea tan mal agradecida con Dios, y niñita. Es de gente bien nacida agradecer los beneficios que recibe. Don Jack, yo no soy mal agradecida. Realmente no soy mal agradecida. ¿Lo que pasa? Yo no me siento aquí como en mi casa. No me siento como en mi casa, don Jack. Y dígame, Dulcinea, ¿qué puedo hacer yo para que usted pueda sentirse cómoda? Usted puede hacer muchas cosas por mí, mi don Quijote. Usted, tráigame a la Norelia. Ya. Sí. Sí. Ay, gracias. A ver, papi, o sea, ¿cómo se lo grafico, ya? Yo entiendo que con la muñeca nos mandamos la manzana y la embarrada. Lo entiendo, soy consciente de ello. ¿Ya? Pero de ahí, hacerlos pasar vergüenza en el cole, me parece, bajo mi perspectiva, humildemente, que es como mucho luce. Sí, pues, tío. Así que nosotros venimos a exigirle que usted respete nuestros derechos. Ya. ¿Y de qué derechos estaríamos hablando? Ah, de los derechos de la adolescente. Ah, ya. Mire, mire, lea aquí con atención. Ajá. Me saqué de la computadora del Bayron, así que la información debe estar correcta. Dice, los adolescentes deben ser protegidos contra las prácticas que fomenten la discriminación, y en eso quiero recalcar, papi, la discriminación de cualquier índole. Y ahora a los otros los están molestando en el cole, no puede ser, no puede ser. Además que tenemos que ser educados bajo un espíritu de comprensión, de paz, de amistad y de tolerancia. Y discúlpeme, tío, que se lo diga, pero usted ha sido muy poquito tolerante, muy poquito. Bien, ¿no? Sí. Bien. Interesante esto, ¿eh? Sí. Interesante, sí. Bueno, ¿eso sería todo, chiquilla? ¿Algo más que decir? No. Sí, no, yo creo que ahí andamos. Está todo. Sí, con eso. ¿Puedo hablar yo ahora? Sí. Primero que nada, si quieren exigir derechos, tienen que empezar por cumplir los deberes. ¿Me escucharon? Pero papi, si lo único que... Segundo que nada, si quieren que les leate el castigo, van a tener que empezar a respetar las reglas de la casa sasar. ¿Les quedó claro a las perlitas? ¿Lo entendieron? Papi, le tengo que decir algo. ¿Qué pasa? Pero, por favor, le pido un favor. No empiece con el escándalo que se quiere ir de la casa y todo eso. Ah, suelta la pepa. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ya, está bien, ya. Llamó mi mami por teléfono, ¿ya? Y me dijo que... Que hoy día no va a llegar a dormir en la noche. Lo único que faltaba. ¿Qué será operar ahora? La oreja. Ya, pues, ¿está lista, señora Marta? Eh, no. No, sí. Estoy lista, mamita. Lista, lista. Sea lo que Dios quiera, ya. Y así todo va a salir bien. Sígame por acá, por favor. Ya. Tequi, dicen, Martuca. Está ahí invirtiendo a vientos locas. ¿Tú qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Tú qué es lo que estás haciendo aquí? Pero, ¿cómo, me echen qué que amo? Usted sigue llorando. No, no estoy llorando. Pero, pero, ya estaré ciego. Si la veo llorando. Pero, por favor, si la señora Beatriz le dijo que ella se iba a encargar de todo. Ah, sí, claro. ¿Cómo me ha ido tan bien cada vez que he confiado en ella? ¿Por qué se va a preocupar por mí ahora? Bueno, porque... Ahora es distinto, pues. Sí, claro, muy distinto. ¿Y por qué es distinto? Leopoldo, ¿usted sabe algo? Eh, no. ¿Leopoldo? No, yo no sé nada. ¿Sabe algo? Es que me lo tiene que contar. No, no sé nada, no sé. Porque usted tiene que hacer causa común conmigo, pues, Leopoldo. Porque nadie nos ayuda, no sé. Usted tiene que ayudarme a mí. Leopoldo, cuéntenme. Bueno, ya. ¿Qué es lo que pasa? Pues, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Ya, pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Ya, calme, sí, pues. Pues, se volvió loca, ¿o qué? Ya, ya, lo voy a contar. Ya. Es que yo prometí no contarlo, provechita. Pero, ¿Leopoldo? Ya, ya, lo voy a contar. Ya, sí, calme. Venga, 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 venga. Lo que pasa es que don Humberto y la señora Rebeca no están casados. Ya, se lo conté. Ay, ay, ya, ya. Ya, cuéntenme una mejor, pues, inventese algo bueno. Como si no hubiera estado yo en el matrimonio, en la tremenda celebración que hicieron ya. Pero, 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 si, pero si le has contado la verdad. Ese matrimonio fue un fraude. No existió. Pero, pero, si, que, que, ay, ya. Pero, Gordio, qué cabezadura usted también. Pues, con razón, el Dante salió tan cabezadura y se salió la mamá. Ellos realmente no están casados por la ley. ¿Me entendí? Mira, Cassandra, me tenías hasta más arriba de la tosa de tus intrigas y de tus jugadas sucias. ¿Yo? ¡Bopo! Dime, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? A ver. Contéstame. ¿Qué crees que estáis haciendo aquí en mi oficina? ¿Qué es lo que andáis buscando? A ver. Nada, lo que pasa es que... A ver. El Dante me pidió que yo... Ah, el Dante, mira, el Dante. Cualquier cosa que te haya pedido ya no lo va a necesitar, fíjate. Porque en este momento Dante y yo tenemos otro trato. Ah, si yo sepo. ¿Qué sabí? Usted lo contrató. Y le está pagando para que averigüe algo. Fíjate que no, ricura. Nada que ver. Lo que hay entre Dante y yo es mucho más que un simple contrato de trabajo, mi reina. ¿Sí, ah? Sí. Sería bueno que me fuera contando entonces. Tengo todo el derecho, fíjese. Yo soy su polola. ¿Ya? Ah, sí, vos. O sea que Dante no te ha contado nada todavía. ¿Qué cosa? ¿Todavía no te da el filo? Hay que hablar de cera, señor. No, si no estoy hablando de cera. Tu pololeo con Dante, Cassandra. Sí, acabó. ¿Qué? Sí. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Porque Dante y yo... ¡Nos vamos a casar! Es que yo no me puedo casar. ¿Cómo me voy a casar, uno? ¿Cómo me voy a amarrar toda la vida con ella? Don Vicente, usted... Usted me tiene que ayudar. Don Vicente. Ese es el muchacho. Bien, bien, bien. Es exactamente lo que yo quería escuchar. ¡Vaya! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Gracias! ¡Gracias!